Así quisimos iniciar septiembre. Hoy andamos en ese mood tranquilos, relajados, que sea para ustedes un muy buen mes, que todo les salga bien y que además puedan planear lo necesario, porque hay quienes dicen no, llegando septiembre ya, ya valió en unos cuantos meses estaremos celebrando el fin de año. Así que bueno, tampoco hay que acelerarnos tanto, ¿verdad? ¿Cómo estás? Qué bueno que nos acompañas hoy en el Coffee Break. Ya hemos tenido varios temas interesantes con el doctor David Duarte y ahora vía telefónica lo tenemos para podernos ubicar él a nosotros en los usos medicinales del pulque. Sí, septiembre, ya sabes, ¿no? Nos gusta el antojito y nos gusta la reunión y daremos el grito y por supuesto querremos comer muchos de estos deliciosos platillos de nuestra cocina mexicana y qué tal con las bebidas. Nos vamos a centrar en esta bebida. Doctor David Duarte, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí saludándote. Gracias por tomarnos esta llamada. Bienvenido al Coffee Break. Ahora el coffee va a tener pulque. A ver, ¿por qué tanto revuelo con el pulque? Sí. Pues hemos oído hablar mucho últimamente acerca de los probióticos en referencia a la salud en general y a la salud digestiva, al aparato digestivo. Los probióticos son los microorganismos que pueblan el intestino y hay de dos tipos, los que están en el intestino delgado y los que están en el intestino grueso. Si nos comparáramos, yo sé que está rara la comparación, pero si nos comparáramos con un árbol, nuestro intestino hace lo que hacen las raíces. Y lo más importante para un árbol son los microorganismos, los bichos que tienen las raíces y que hacen la composta. Entonces, de cierta forma, es muy importante hacer esta comparación que nuestro intestino, nuestro sistema digestivo funciona como una composta. Es decir, que la primera fase de la digestión es que le ayuda al cuerpo, le facilita las cosas, lo hacen los microorganismos que están poblando el intestino. Bueno, esto ya se habían dado cuenta los sistemas médicos antiguos o las culturas o pueblos antiguos y por eso todos tienen una bebida fermentada, porque vieron que si tomas la bebida fermentada tienes mejor salud y mejor digestión que si no la tomas. Y además es altamente nutritivo. Entonces, para la gente que poblaba todo Mesoamérica, el pulque, de todas las bebidas fermentadas que hay, el pulque era considerada la más importante. Podemos ver el uso que le daban desde las imágenes de Mayahuel. Mayahuel es la diosa o el espíritu que le atribuían al pulque. Y la imagen es de una mujer saliendo de un maguey, amamantando a una persona, no un bebé, sino a un adulto. Y entonces le llamaban al pulque la leche de la tierra. El pulque, bien hecho, es blanquecino. Aparte de esta característica blanquecina, tiene una función muy parecida a la que tiene la leche materna o la leche en cualquier especie. Nosotros los mamíferos necesitamos tomar leche para arrancar la fermentación. Es como ponerle la madre de vinagre a la fermentación o ponerle tíbicos o el arranque de los primeros microorganismos nos los da la leche. La leche no tiene microorganismos, pero los promueve porque generan en el intestino características que hace que los bichos de esa especie crezcan. Entonces, por ejemplo, la leche de una vaca genera condiciones de pH y otras cosas que hacen que los bichos buenos para la vaca, para la digestión herbívora, crezcan. Y así el ser humano. La leche de la mamá humana genera las condiciones que hace posible el ambiente para el ser humano. ¿Se explicó? Clarísimo todo. Ok. Y entonces, ese es el arranque de la salud. Ese es el primer paso para la salud. Empieza con la digestión y la digestión con los microorganismos. Y entonces, ¿qué beneficios tiene? Pues, de entrada, hay estudios hoy en día que ha hecho la UNAM, que ha hecho el POLI, que ha hecho Chapingo, que han hecho varios investigadores a lo largo de muchos años. Y se dieron cuenta que el pulque tiene efectos para la gastritis, para la colitis, te ayuda a curar úlceras, inclusive úlceras sangrantes. Tiene un efecto anticancerígeno en la mucosa gástrica. Además, es altamente nutritivo. Una persona podría vivir bastante tiempo casi, casi nada más con pulque. Porque, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendan bien fácil. Si yo tengo un vaso de jugo de uva, y tengo un vaso de vino, una copa de vino, y tengo un vaso de vinagre, el vino nutre más que unos 40 a 60 kilos de uva. ¿Por qué? Porque entre la uva y el vino, ya hubo un proceso de fermentación, y eso lo hace mucho más nutritivo. Esa es la primera fermentación, que no lleva oxígeno. Por eso se le llama anaerobia, como ocurre en el intestino delgado. Y luego del vino, al vinagre, hay otra fermentación, que sí necesita oxígeno, que convierte el alcohol en ácido acético, pero además hace muchas otras cosas. Y ese sí necesita oxígeno, y es otro bicho. Eso es lo que ocurre en el intestino grueso. Un vaso de vinagre, de cualquier tipo, pero en este ejemplo vinagre de vino, nutre más que unas 4 a 6 copas de vino. Y el vino nutre más que varios kilos de jugo de uva. Es decir, que cada fermentación que se le hace al alimento, le aumenta su nutrición, porque hay un bicho que está haciendo la chamba, que ya no tiene que hacer el hígado. Eso es lo que hacen las bebidas fermentadas tan nutritivas. Ahora, así como tiene esta función nutricional, también compite por el alimento con otros bichos que pueblan el intestino, pero esos bichos pueden ser patológicos o que nos causen enfermedad. Aquí nos vamos a quedar, doctor. Voy a tener que interrumpirle, porque en este tema de las bebidas fermentadas, y en particular del pulque, pues ya comienzan a llegar algunas preguntas como, si podemos vivir de pulque, pues entonces ya no hay que comer. ¿Cuántos nos podríamos tomar? ¿De qué sabor? ¿Lo hacemos en la casa? ¿Lo compramos? ¿Cómo distinguir el mejor pulque? Y muchas otras preguntas que comienzan a llegar en este momento. Si me permite, hacemos una pausa comercial. Y volvemos. Estás escuchando aquí en el Coffee Break al doctor David Duarte, que es médico homeópata y que en el programa del día de hoy nos va a seguir compartiendo algunos de estos usos medicinales del pulque. Buen día a los que comienzan a aparecer aquí. Tenemos nuestro WhatsApp para que nos envíes tus preguntas y comentarios a nuestro número celular de cabina. Es el 33 18 80 76 41. Y cuéntenme si es que ustedes toman pulque, de cuál y cómo. Regresamos aquí en Zona 3. También aquí la podemos poner con mucho gusto. Hoy es jueves, es primero de septiembre. Estamos platicando con el doctor David Duarte, vía telefónica con esto de los usos medicinales del pulque. Y la primera pregunta que le hacen aquí, doctor, es, ¿qué no el pulque tiene alcohol? ¿Cómo es que tiene probióticos? Ah, ok. Esa es una muy buena pregunta. Número uno, tiene unos grados de alcohol muy, 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 muy bajos. Tiene entre 3 y 5 por ciento de alcohol. 3 y 5 por ciento es de lo más bajo que hay en una bebida fermentada, pensando que un vino tiene entre 9 y 12 grados. Entonces, el pulque tiene entre 3 y 5. 3 es el pulque fresco, 5 es un pulque ya de más días. Ahora, el alcohol no mata a los bichos, los duerme. Entonces, ¿quién produce el alcohol? El bicho. Ese es como su, su, va a sonar feo, pero es como su excremento. Bien. Entonces, cuando el bicho se come el azúcar, lo que produce es alcohol, y otro bicho, cuando se come el azúcar, lo que produce es ácido acético. Entonces, si tú te lavas las manos con alcohol, pensando que el alcohol te va a matar el bicho, no es cierto. Nada más lo duerme, lo atonta. O cuando tienes una herida, lo peor que le puedes poner es alcohol, porque el alcohol no te va a servir para matar bichos. Lo que sí te sirve para matar bichos, por ejemplo, es la oxigenada. Ahora, si tú quieres matar un bicho y calientas algo arriba de 60 grados, ya lo mataste a muchos bichos, no a todos. Y por eso hervimos el agua. Ok, entonces no es el alcohol. Ahora, esa cantidad bajita que tiene de alcohol sirve más como un nutriente que como cualquier otra cosa. Y no tomamos pulque o bebidas fermentadas por el alcohol, lo tomamos por los bichos, por los probióticos. ¿Bien? ¿De qué está hecho el pulque? ¿Cómo se hace? Pues agarras el maguey. Hay varias formas, pero hay una que se... El maguey va a tener un ciclo reproductivo y saca un tiro, que es como su flor, que son sus órganos reproductores. Lo saca y tiene flor. Pero para evitar ese proceso, se castra al maguey o se le quita el corazón. Para evitar que se reproduzca, porque después de que se reproduce se muere, se le hace un hoyo y ese hoyo empieza a exudar aguamiel. Y entonces lo que se hace es que con unas... Son como unos tubos largos que tienen una parte más gorda al final. Se meten ahí y se chupa, pero nunca toca tu boca. Está muy largo el tubo. Y chupas el aguamiel. Y ese aguamiel lo llevas al tinacal. Se le ponen pieles de borregos a un recipiente. Se vierte el aguamiel y se deja un par de días y se fermenta. Ahora, uno de los mitos que hay acerca de esto es que se le pone estiércol de vaca o de caballo o de algún otro animal, inclusive del ser humano, con la llamada muñeca. Eso es un chisme muy feo y muy asqueroso que se le inventó al pulque. Hay reportes que fueron la industria cervecera. Allá cuando estaba empezando la industria de la cerveza en México, pues la gente tomaba pulque. Y como para ganarle a la competencia, inventaron este chisme para que la gente dejara de tomar pulque. Pero es un chisme. Así como inventaron el chisme de que ya no desayunaras huevo para que desayunaras cereal con leche y tu desayuno tuviera esa linda sonrisa del gallito madrugador. Sí, pero me he topado mucha gente que dice que el pulque es malo y que inclusive puede traer enfermedades. Es completamente falso. La fermentación del pulque es un arte y es muy difícil porque el pulque se contamina realmente fácil. Entonces, si tú le metieras el dedo a un tinacal de aguamiel, ya se te echó a perder porque la fermentación es realmente delicada. Es más delicada que la del vino y que muchas otras cosas que se fermentan. Entonces, eso es falso. Lo que hace que se dé la fermentación son los microorganismos que hay en el ambiente, pero específicos al maguey, al aguamiel. Los beneficios medicinales no son iguales para el pulque que para el aguamiel porque no ha sufrido ese proceso de fermentación. El aguamiel no tiene bichos y el pulque sí tiene bichos. Entonces, hay que tomar el pulque. Bueno, dice aquí uno de nuestros amigos, yo soy de Tepec y el pulque es riquísimo, pero siempre y cuando no lo revuelvan con nada. Aparte, se hace un chile de molcajete con pulque y dice, y hay comida y mi hermano le hace, le llama bote hierba, aquí no sé si le faltó la R, dice que con carne y verdura, que se dedican a eso en Tapalpa. Sí, 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 el pulque se puede hacer así en alimento. Hay un pulque que no lo fermentan en el tinacá, lo fermentan directamente en el maguey, le llaman perro. Ese pulque es de los más medicinales, pero ya casi, casi está extinta la tradición, se hace en algunas comunidades, pero sí uno puede conseguirlo es maravilloso. Otro de los mitos alrededor del pulque es la cosa esta que es muy baboso. El pulque, cuando tú lo tomas joven, tiene dos días, máximo tres, dependiendo de la temperatura del ambiente, no es baboso y es ligeramente espumoso. Ese pulque es delicioso, es muy suave, ni siquiera sientes el alcohol que tiene, porque insisto que tiene un grado de alcohol extremadamente bajo, y tiene un sabor delicioso. El que nos dan y el que hemos probado la mayoría de las veces es uno que se ha estado un poco más pasado. Ese hay mucha gente que lo toma y no es que te haga daño, pero si no estás acostumbrado al sabor, es mejor que empieces con el joven que tiene las burbujitas como un poquito como refresco, como una sidra, no el otro que es baboso. La forma correcta, preguntan, la forma correcta de tomar el pulque, doctor David Duarte, ¿cuál es? Es la cantidad. Yo no recomiendo los curados, porque ahí ya intervienen un montón de otros factores. Estoy de acuerdo con quien haya escrito ese mensaje. El pulque se tiene que tomar solo, el normalito. Hay unos cuantos curados que pueden ser buenos, sobre todo si se les ponen alguna hierba medicinal. Puede ser bueno, pero digo, básicamente ya tienes todos los beneficios medicinales con el pulque, porque tal cual, sin hacer curados. Entonces, esa es una parte importante. Y la otra es la cantidad. Con un vaso de pulque al día, ya tienes suficientes microorganismos para tu sistema digestivo. Ahora, como soy tan, recomiendo tanto el pulque, estoy tan a favor del pulque, muchas veces a pacientes les digo que pueden tomar básicamente lo que quieran, pero ha habido algunos que exageran y se toman más de un litro al día. Bueno, es que lo escuchan decir que podemos vivir de pulque, y entonces lo adoptan ya para siempre. No va a pasar gran cosa, no te vas a hacer de por ocho, no te vas a hacer alcohólico, y no te va a dar cirrosis hepático. Nada de eso es cierto. Si tomas pulque en esa cantidad y además comes pan o lácteos y fruta, vas a engordar, porque ya el pulque te está nutriendo y lo otro que comas ya va a ser un excedente. Entonces por eso vas a engordar, pero con el puro pulque no vas a engordar. Ahora, yo lo que recomiendo es un vaso al día y se acabó. ¿En ayunas, al mediodía, en la tarde, en la noche? En general, las bebidas fermentadas se deben de tomar en la tarde, no en la noche, en la tarde. Vamos a pensar que después de las dos, tres de la tarde, hasta como las siete de la noche, ese horario está perfecto. Con esto nos vamos a ir a una pausa comercial, doctor David. ¿Qué otras bebidas fermentadas, además del pulque, nada más por nombrarlas? Tepache, tejuino, pozol, balché, que todas esas son tradiciones mexicanas y todas esas son extremadamente medicinales. Este, ahí hay, hay las locales. Lo importante es que tomes la bebida fermentada local porque tiene los microorganismos de tu clima y de la zona donde vives. Bien, con esto nos vamos a una pausa comercial. Muchas preguntas para usted, así que le agradezco que se quede con nosotros en la línea. Regresamos rápidamente. Música, canciones que tienen que ver con septiembre. Y les saludo a todos nuestros amigos que están escuchándonos por alguna de las plataformas, alguna de las áreas de esta plataforma digital que ahora nos une. Fíjate, en todo el mundo podemos tener acceso a programas de radio como este, en el que estás en este momento escuchando, lo transmitimos en vivo desde Guadalajara, Jalisco, México. Me están escribiendo de Indiana en los Estados Unidos. Dicen que me escuchan en vivo por YouTube, pero que si hay algún lugar donde me puede escuchar más en vivo, pues no más en vivo. No hay manera a menos de que vengas aquí a la cabina, pero hay varias formas para quienes nos siguen. En el tráfico tremendo de ahorita en ciudades como Guadalajara, que está, dicen unas áreas colapsada por la lluvia de ayer y un caos vial. Les saludo a todos ustedes que están en el medio de, en el tránsito hacia sus lugares de trabajo, qué sé yo, y sé que están pasando horas y horas en el tráfico, escuchando esta estación. La pueden también sintonizar por la aplicación TuneIn Radio. No importa en el lugar en el que te encuentres, puedes buscar la estación Zona 3, como las estaciones de México. No sé, por ejemplo, si estuvieras ahorita en África, viendo el eclipse de sol que tienen y que está pasando por ahí. Bueno, en la aplicación de TuneIn Radio buscas estaciones de radio de México, Guadalajara. Ahí te encuentras Zona 3 y el Coffee Break es hora centro de México a las 12 del día. Y también los programas que tenemos aquí como este con el doctor David y muchos otros que cuando ha venido en vivo, lo puedes volver a ver, escuchar, disfrutar y hacer tus apuntes, porque además con él, pues este, si no ha sido alguno de sus cursos, pues los programas es un buen documento, para ir actualizándote en información de salud que él comparte a través de los medios de comunicación. Entonces, los programas que hemos tenido con él aquí en Zona 3 están disponibles en la página de Zona 3 y también en el canal de YouTube de Zona 3. Así lo buscas tal cual. Entonces, ahorita nos están viendo en vivo. Les saludo. Y doctor, espero que ahí siga con nosotros. Aquí, aquí, aquí. Con poco tiempo, pero con muchas ganas de aprender. Ya nos dicen aquí, por ejemplo, Héctor, que quién no ha ido a la Ciudad de México, a las hijas de la Pache, los hombres sin miedo, la nuclear, con los mejores curados. Pero aguas, porque dijo el doctor que curados no, ¿Verdad? ¿O sí? Sí, mira, hay curados como de avena o cosas así de, de algunas frutas que no da tiempo para que siga la fermentación. Entonces, tomas el pulque, pero estás tomando azúcares que no han sido fermentados y eso te va a dar el, no te va a dar el mismo efecto. Hay algunos curados como de chocolate, pero de cacao o de chile, ¿no? Eso lo hace más medicinal y a veces le ponen ciertas hierbas que son medicinales y ya es un curado medicinal. ¿Por qué se le llama medicinal? Es que si tienes una enfermedad y tomas pulque, ¿puedes mejorar? Sí, este, casi todo lo digestivo te va a mejorar. La distensión abdominal, cuando comes y te inflas como globo o tienes gases que huelen muy mal o tienes este diarrea con estreñimiento, gastritis, colitis, úlceras, gastritis erosional, mal aliento, todo eso se mejora con el pulque, pero hay una cosa que algunos brujos que he conocido, porque esto lo fui a investigar a diferentes lugares en la república, y lo que decían los practicantes de la medicina tradicional mexicana es que tú le das pulque a alguien, un vasito de pulque, y dependiendo de la reacción que tenga de desintoxicación, puedes saber qué tan mal está la persona. Entonces, si tú te tomas pulque y te da diarrea, este, te duele la panza, te echas muchos gases, vas a pensar que tuviste una mala reacción al pulque, cuando en realidad lo que está pasando es que la materia que no se ha digerido en todo tu tracto digestivo, el pulque lo está digiriendo muy rápidamente y por eso la diarrea y por eso te inflas. Lo que está pasando es que el pulque te está curando y lo que hay que cambiar es la interpretación que el pulque me está haciendo daño. Entonces, entonces eso es una forma de saber cómo está alguien. Si alguien está muy sano y se toma pulque, no le pasa absolutamente nada porque el pulque no hace conflicto con lo que está en la digestión, pero si una persona come regularmente pan, harinas, come una gran cantidad de frutas, tiene una dieta alta en carbohidratos, almidones como papa o mucho, mucho arroz, entonces toma pulque y el pulque le sigue la fermentación y va a tener esos síntomas, pero son curativos, son de desintoxicación. Si sigues tomando pulque, después de un mes, mes y medio ya no tienes un síntoma y vas a tener una digestión increíble. Si no le sigues metiendo carbohidratos y azúcares y almidones. Conste que el doctor no vende pulque, o sea, no, porque ahorita ya preguntan, ¿y dónde puedo conseguir el pulque del doctor David? Y no, este, soy un fan del pulque, pero no, además le tengo gran cariño y respeto porque es una de las, de las bebidas fermentadas de todo el mundo, es la más, 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 más medicinal que se conoce, junto con una bebida fermentada que también existe de la tradición maya, que es el balché, se hace con miel fermentada. Y hay muchos países y muchos sistemas médicos antiguos que usan la miel fermentada. Junto con la miel fermentada, la otra bebida más medicinal que conoce la humanidad es el pulque. Doctor, pues entonces la pregunta aquí que nos hacen es, ¿dónde conseguimos el pulque? Hay que volver a los mercados, ¿ahí es en donde lo encontraríamos? Sí, ya hay algunos pulques en lata, este, no, no es, todavía no me dan confianza, tengo que ver si el bicho está vivo o no, a veces el proceso de enlatado puede matar al bicho, este, yo me voy por los lugares cercanos que uno conoce que tienen buen pulque, este, en Guadalajara no sé. Pues ahorita que nos digan nuestros amigos en Guadalajara, ¿dónde se puede conseguir buen pulque? Porque yo soy fan del tejuino, y por supuesto que este, he vivido estas propiedades que usted también le atribuye, y nos lo comparte en carne, en pancita propia, las maravillas que tiene el tejuino. Hay una práctica prehispánica que cuando nació un bebé le daban una cucharadita de pulque, no se va a hacer alcohólico, insisto, no tiene nada que ver, lo que están haciendo es preparando el sistema digestivo para la digestión, para los bichos que van a hacer la digestión, entonces no hay que pensar en términos de cantidades, hay que pensar en cualidad, ¿no? Bien. Entonces una cucharadita, es como cuando vas a hacer yogurt, le pones una cucharadita a la leche y todo se hace yogurt, porque lo que le pusiste son los búlgaros, aquí pasa lo mismo, pones una cucharadita a la panza y se siguen replicando los microorganismos y eso es lo que queremos. Mencionó hace rato además de los búlgaros, los tíbicos, que yo sé que también incluso se empiezan a regalar entre muchas personas, ¿estos también se podrían consumir regularmente? Digo, técnicamente el pulque tiene tíbicos, porque tíbicos se refiere a un tipo de microorganismo, otra de las ventajas que tiene el pulque sobre un gran número de bebidas fermentadas es que tiene varios microorganismos, no solo uno, tiene un pariente de la penicilina, por ejemplo, entonces si tuvieras alguna fiebre, una cosa así, no, ya enfermo, enfermo, porque si no tienes que ir al hospital ya que te den antibiótico, pero si te está como empezando la fiebrecita o la diarrea o la infección gastrointestinal y te tomas porque te va a ayudar muchísimo porque tiene una bacteria prima, es un tipo de hongo, el hongo penicilium produce penicilina. La anemia, nos preguntan que si una persona con anemia puede tomar pulque. Sí, 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 por supuesto. Vamos a ir a una pausa, doctor, tenemos que hacer esta pausa, yo sé, yo lo sé, estoy escuchando igual que todos los demás y quiero que el doctor siga y siga hablando, vamos a dar los datos de cómo lo pueden contactar y así regresamos en unos minutos. Que es David Duarte y hay un canal de YouTube que es David Duarte y ahí vienen testimoniales y un montón de entrevistas y cosas así. Sí, bueno, mucha gente lo ubica por el doctor del suero, entonces un 10 segundos para que nos diga lo que mucha gente no ha escuchado acerca del agua y la recomendación que usted hace para tomar bebidas fermentadas como el pulque y el suero. Pues sí, el agua deshidrata, el agua hace que tu cuerpo tire minerales, causa un montón de enfermedades como cansancio, zumbido de oídos, causa celulitis, problemas de la tiroides, que no puedas bajar de peso, causa anemia inclusive y un montón de otras cosas porque no tiene electrolitos. Entonces lo más importante del agua son los electrolitos y para eso puedes tomar suero, puede ser suero casero, que ahí viene la página de internet, en Facebook viene la receta, o suero comercial desde vida suero oral o cualquier otro suero, pero tiene que ser suero suero con electrolitos comercial. Y el pulque te va a ayudar mucho en la tarde o las bebidas fermentadas. Si te cuesta trabajo encontrar pulque, puedes tomar cualquier otra bebida típica mexicana de la zona donde estés, tejuino, pulque, tepache, pozol, todas estas bebidas son importantes para la salud y son las mejores zonas que están cerca de ti. No tienen contraindicaciones, no tienen interacciones farmacológicas, entonces puedes tomarlas. Claro que hay más indicaciones de salud y puedes vivir una desintoxicación, por eso es importante venir al taller de nutrición para que no te agarren en curva los síntomas de desintoxicación. Sé que viene en próximas fechas, pero que está lleno ya el taller. ¿Cuándo es la próxima vez que viene a Guadalajara, doctor? No estoy seguro de la fecha, pero soy malo con las fechas, pero ahí al teléfono que di ya al correo, ahí te dan los informes. Perfecto. Ya nos pasaron el dato, Héctor, gracias, que en el mercado Corona hay buen pulque, que en la carretera Chapala, después del aeropuerto hay buen pulque, en el baratillo, en la glorieta de Puerto Melaque, los domingos, la pulquería Don Chuy, parece que es la mejor cita, y en 5 de febrero, 2,76. Vamos a tener que ir a buscar, vamos a tener que hacer la ruta del pulque, ¿no? Sí, ahora que vaya a Guadalajara voy a ir. Me parece muy bien. Aquí que nos vayan diciendo nuestros amigos, preguntan que si alguien que tiene problemas en el hígado, que no tiene vesícula, por ejemplo, que tiene anemia, ¿puede tomar pulque? Que tiene anemia, recomienda muchísimo, porque ayuda muchísimo a la sangre. Si tiene problemas de hígado graso, puede, sin ningún problema. Si tiene problemas de colesterol, también. Este, si no tiene vesícula, también. Si ya tiene cirrosis hepática, ya no, porque ya tiene que llevar una dieta muy controlada. Bien, ¿una mujer embarazada puede tomar pulque? Mira, sí, 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 esto se ha practicado en México desde hace cientos de años, y realmente no hay problema. Yo, todos los pacientes y gente que viene al taller embarazadas, toman diferentes bebidas fermentadas sin ningún problema, pero a veces ahí hay un tema de, pues de creencia que puede tener la familia, y entonces le dicen a la mujer embarazada, oye, estás loca, le vas a hacer daño a tu bebé, y el miedo de eso es peor que el beneficio que te puede dar. Entonces hay una cosa de idiosincrasia que siempre hay que tomar en cuenta. Bien, ¿qué pasa si el pulque o el tejuino se pasa de fermentación? Pregunta Tere. Nada, lo más que te puede pasar es que digas, ay, no sabe tan bueno, y ya, y entonces no te lo tomas, pero no te hace daño. Perfecto, doctor, esperaremos el próximo programa. También lo podemos congelar. Sí, si consigues un pulque muy bueno, lo que haces es que lo congelas, y no va a matar al bicho, lo duerme. Y entonces ya que lo puedas tomar, lo descongelas, no en el micro, obviamente, porque si lo mata, ni en la, ni a, ni a, La temperatura ambiente. Sí, lo dejas afuera y ya te lo tomas cuando ya tengas tiempo. Doctor, gracias por habernos compartido esta información hoy en el Coffee Break. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, muchos saludos. El doctor David Duarte, y bueno, espero muy pronto verlo aquí en cabina nuevamente, doctor. Ya nos vamos, felicidades a los que se ganaron boletos para la premier de La Delgada Línea Amarilla, que es esta película del mexicano Celso García, que se estrena mañana en cines, y que la premier es hoy. Si te ganaste boletos, pues te recuerdo que tienes ya el código por tu correo electrónico, te lo hicieron llegar desde aquí, desde la producción. Laura Mora y todos mis compañeros te decimos hasta mañana. Buen día. Buen día.